Espera Que aún no es tiempo Que te vaya No pensabas Acabarme De una vez Espera Yo ya no quiero Vivir así Hoy quiero más De tu veneno Quiero morir Al fin y al cabo Dios es testigo Que siempre fue Bueno contigo Y la injusticia Que he recibido La llorará Espera 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 Yo ya no quiero Yo ya no quiero Vivir así Hoy quiero más Hoy quiero más De tu veneno Quiero morir Al fin y al cabo Dios es testigo Que siempre fui Bueno contigo Y la injusticia Que he recibido La llorará Contigo No lloraré No lloraré Que te vaya